En el prado y en el mar debes de quererme mucho más ¡Ámame! Bajo el sol y por las sombras son tus besos que me nombran así ¡Llámame otra vez! Tus palabras valen más, me acaricias siempre como una ¡Acaríciame! ¡Tú bien lo sabes! Bueno, estamos escuchando a una de las voces más importantes, románticas y destacadas de habla hispana No solamente hispana, sino también latinoamérica Estamos escuchando cuando quieras, donde quieras Y tenemos el placer y la satisfacción de poder tener en comunicación a uno de los referentes más importantes Que es Diango ¿Qué tal, Diango? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué estabas haciendo en este momento? Seguramente pintando, porque es una de tus pasiones, ¿no? Pues justamente estaba pintando Mira Y a ver, en estos momentos de encierro, de pandemia, aunque ahora se agilizó un poquito y hay un poco más de libertad ¿Qué es lo que te surgió pintar en estos últimos tiempos, en estos últimos meses? Bueno, hace años que pinto yo Sí, hace años, sí, hace muchos años, pero justo en esta época bastante particular, ¿no? De pandemia y de virus Bueno, yo siempre he pintado abstracto y sigo pintando abstracto Mira Mira, por decirte algo, estoy pintando lo que me apetece, lo que me sale del corazón y de la cabeza Que a veces gusta y a veces puede no gustar Claro, claro, claro Digamos que pintar es como hacer una canción, ¿no? Bueno, la música es la música Y yo estudié música desde los ocho años y ha sido toda mi vida y sobre todo mi pasión, ¿no? Pero la pintura también, quiero decir, cuando no estoy cantando o cuando no estoy haciendo música, pues estoy pintando, sí ¿Y últimamente estás, digamos, cuando pintás, también escuchas música o son dos actividades por separado que realizas? No, de normal escucho bien música o escucho alguna emisora ¿Y de música qué oís cuando estás pintando? Yo me imagino música clásica, no sé por qué Clásica, en principio jazz muchísimo Y también me gustan mucho los grandes poetas del tango De la década de los cuarenta, cincuenta, sesenta Que había gente maravillosa que hacía y escribía unas cosas que no se han vuelto a escribir ¿A qué edad te llegó el tango? ¿De grande, de joven, estando aquí en España, en tu juventud? Porque sos un amante del tango Has hecho un disco de tango He grabado mucho tango yo Sí, sí, un disco de tango has hecho El tango viene de mi mamá Mi mamá siempre, cuando yo tenía tres, cuatro, cinco años, cuando era pequeño Me cantaba tangos Los tangos que cantaban y Gustavo García de la Mare O Carlos Cardel en aquella época Y siempre, siempre he tenido una pasión distinta a lo demás De lo que es la música El tango, el tango y el jazz Lógicamente el jazz Después yo estudié en el conservatorio Y era un gran aficionado Soy un gran aficionado a la música de jazz ¿Se puede comparar el tango con el jazz o lo ves? Sí, totalmente, totalmente Y sobre todo, últimamente, en Argentina ha salido un ramillete tremendo de grandes músicos Sí Del tango Que son entre medio jazzistas y medio tangueros Sí, sí, hay como una fusión ahí, ¿no? Y eso me gusta mucho A ver, hay como una fusión, ¿no? A ver, ¿eso es bueno lo de las fusiones o se tiene que respetar cada uno sus palos, por decirlo de alguna manera? No, 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 no Pienso que, por ejemplo, el bandoneón Sí El bandoneón que es un instrumento que nació en Alemania Y que se toca solamente en Argentina Pues aquí hay unos chicos jóvenes Que hacen jazz y que hacen, pues, no sé El tango Que dices, madre mía, cómo se puede hacer y tocar también Y cómo se puede un instrumento que es de teclados Hacerlo sentimental como si fuera un violín, ¿no? Pienso que el bandoneón que es el tango Sí, sí Pues a mí me decían El tango tiene la voz rasgada como la de un bandoneón Bueno, buen elogio Un elogio para mí, sí Sí, sí Era lo que es, era la música típica, clásica del tango con el jazz Incluso él tocó mucho tiempo con un saxofonista que se llamaba Saxofonista Barretino Sí ¿Cómo se llamaba? Uno va con los años olvidando de los nombres Sí, sí Pero era fantástico Los temas de jazz que llegaron a tocar eran maravillosos Lo que hacía Piazzolla era maravilloso Digamos que estaba fuera de su tiempo de alguna manera, ¿no? Y por eso no era comprensible O no lo querían entender Los radicales del tango de alguna manera Claro, en principio la gente se quedaba un poco sorprendida Pero después, por supuesto, han visto que eso Es una de las cosas más hermosas y más grandes que se ha hecho Con la música de tango Sí Bueno, un gran amigo tuyo fue Roberto Gosceneche Gran amigo, seguramente Gran amigo, gran amigo Y bueno, me acordaré toda la vida cuando se murió Yo estaba aquí en Barcelona Y resulta ser que cuando llegué a Buenos Aires Lo primero que hice del aeropuerto Fue ir al cementerio Donde estaba enterrado él Y era bien tarde, se estaba haciendo de noche No había nadie Un cagazo tremendo, por supuesto Porque no encontraba el panteón de Salahí Que es ahí donde él está enterrado Sí, sí Y al final Uno de los guardias de allá me dijo Mire, está entre esta callecita La otra a la derecha Allá estará el panteón de Salahí Y allá está, por ejemplo, los grandes del tango Y entre ellos está el polaco Y dejaste tu flor, digamos Tu rosa Sí, sí, sí Y bueno Y estuve allá, pues ¿Por qué no decirlo? Rezando y llorando, hombre Bueno, a ver ¿Qué te enseña Roberto Gosceneche Del mundo del tango? ¿Qué adoptaste para cantar cuando interpretabas tango? El polaco, yo le llamo el polaco El polaco tenía algo que no tuvo Que no tuvieron muchos cantantes de tango Buenos, doncellos Sí, sí Pero el polaco fraseaba de una manera Decía la canción De una manera Aquí corría, aquí se atrasaba Pero siempre cayendo en su sitio, ¿no? Y eso lo tenía el polaco Era como una conversación Pero cantada A ver, es como un recitado Como si fuera una poesía, ¿no? Bueno, el tango es una poesía El texto es una poesía, ¿no? Pero era un recitado Era como un recitado Sí, sí Y la gente lo sigue escuchando Y la gente lo sigue añorando Al polaco Sí, sí Es una referencia Para, bueno Para muchos músicos de rock Es una referencia Roberto Gosceneche Sí, señor A ver ¿Cómo te llevas? Porque, a ver, Diango Tienes 55 discos de oro Y 40 de platino ¿Cómo te llevas con eso? Yo te pido un poco la cuenta Yo creo que son más Ah, son más Ah, bueno Pero ¿Cómo te llevas con eso? ¿Los premios? ¿Los reconocimientos? Bueno Pienso sencillamente De que He tenido mucha suerte en la vida También pienso que lo he hecho bien Que tengo mis estudios Terminados de músico Y que eso me ha servido también Lógicamente De poder interpretar De la manera que yo interpreto Ya la voz no la pongo en ningún lado Porque la voz Te la da Dios Y a mí me ha dado Este tipo de voz Que a unos les gusta Y a otros dicen Pero ¿Dónde más? Yo cantando Sí, sí, sí Pero bueno Este Fuiste reconocido A ver Lo raro Siempre pasa A ver Con los Con los cantautores españoles Que En Latinoamérica Es la recepción más fuerte En un primer momento Y después A la vuelta en España Es como aceptado ¿No sentiste así vos? Cuando empezaste tu carrera No, no No te escuché bien la pregunta Por favor No Te comento A ver Hay muchos cantautores españoles Que al principio aquí No son muy bien recibidos Pero cuando van a América Latina Argentina Uruguay Son muy queridos Y a la vuelta a España Ahí la recepción es diferente ¿Te ha pasado esto? ¿No? ¿O no? No Bueno Yo triunfé En parte sí Porque triunfé antes En Argentina Y después En el resto de América En mi propio país Mi propio país Pues cuando empezó A funcionar Pues hasta ahora Pues ha sido un éxito también ¿No? Pero Ser agradecido Es muy importante En la vida Y yo siempre Voy a agradecer Sobre todo Sobre todo El primer disco Dio lo que me gané Que era un sencillo Y me lo dieron en Argentina Mira, mira Este Bueno También hiciste dotos Con Armando Manzanero ¿Cómo se está con el maestro? Con el maestro Manzanero Otro de los grandes Bueno Han habido tantos Inmensos Músicos O letristas O poetas Dentro de nuestra profesión Sí Que es una hermosura Y que no pasará nunca de moda Porque siempre Donde vayas Habrá alguien Que toque una canción Aunque sea un pianista En un hotel Siempre está Armando Manzanero Una canción de Manzanero Sí, sí, sí Eso Cae por su propio pie ¿Cómo ves? A ver No sé si escuchás La música actual No Del urbano Pero en general ¿Cómo ves la música actual? O sea Se está volviendo a los orígenes Porque hay mucha fusión Mucho moderno Pero por ahí Se está volviendo Para atrás ¿No? A lo clásico No sé cómo lo estás viendo Bueno Yo he visto Que el tipo de cosas Como el reggaetón Pues sí tienen Lógicamente Su importancia Sí Pero como yo soy muy mayor Pues a mí no Realmente no me va Claro, claro No lo veo claro Vaya Por decirte algo No lo veo nada Nada claro Y Y habrá la juventud Lógicamente Lo que quiere Es divertirse Pasarlo bien Bailar Y eso Y siempre han habido modas Sí Pero la música romántica Siempre está presente Siempre está presente Es verdad Es verdad Siempre vuelve De alguna manera No importa las épocas Sí Bueno A ver ¿Cómo fue tu encuentro Con Oscar de León Por ejemplo? Uno de los referentes Más importantes De la salsa Hombre Por no decir El más El más Oscar de León Pues hicimos Una canción juntos Pero he hecho Tantos y tantos duetos Bueno Pimpinela Por ejemplo Oscar de León Es uno de ellos Y una canción maravillosa Bueno Los Pimpinela El Rocio Durcal También Otra referente importante Paco de Lucía Paco de Lucía Con el mismo polaco Con Roberto Exactamente Con el polaco también A ver Un tango Que se llamaba Sur Baledón Y después Belleza del tango Este ¿Pensás que Puede haber nuevas letras De tango? O el tango Digamos Se puede ir transformando De otra manera Uno El tango No va a morir nunca No se escucha mucho Lamentablemente Pero El tango Sobre todo En Buenos Aires Sí Se lleva A flor de piel Y Dicen Y yo creo que es cierto Que el tango La gente lo descubre Lo descubre a partir de los 40 años Cuando empiezan a ser mayores Y a empezar El declive Entonces descubren el tango El declive Cuando empiezan a perder algunos amores Ahí no empiezan a comprender Así es A ver Recién hablamos de Oscar de León Un género totalmente diferente A lo que hace Que es la bala romántica Con la salsa ¿Qué te aportó Musicalmente O para Para tu evolución musical En su momento Oscar Oscar de León Bueno Cantamos una canción Que se llama Bájate de esa nube Joder Que he grabado tanto Que no me acuerdo de la nube Bájate de esa nube Ven aquí a la realidad Bueno Cuando él abría la voz Se notaba Hostia Tengo Arro hipo No importa No importa No sé ¿Cómo se llama esto? En catalán Me llamo singlot Hipo 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 sería Pero con Oscar de León Y después con Celia Cruz También he grabado con Con Moncho Un amigo mío del alma Sí Y bueno Y con tantos otros Con Shina Easton Sí Con mis hijos He grabado a dúo Con Marcos Yunas Lógico Marcos Yunas y Jordi Y Jordi Y Jordi Sí A ver Me falta grabar con mi nieto Me falta ¿Y eso para cuándo, Diango? ¿O está complicada la situación? Lo que va a pasar Lo que va a pasar Bueno Y Aparte de la pintura Que Estás haciendo ahora De pintar cuadros abstractos Pensás Más adelante En la música En Por ahí Hacer un disco En girar Pero ya eso Yo no paro nunca Cuando Sobre todo Lo que pasa es que ahora No se puede Claro No se puede Porque Estamos ahí confinados Y hay que seguir las reglas Que nos ordenan Las autoridades sanitarias Y eso Le vamos a rajatarla En mi casa Pero claro La música Es una cosa muy mía Y que no No voy a dejar Nunca en la vida Si no es cantando Porque ya soy Tan viejo Tan viejo Que no puedo cantar Pues Será silbando Aunque sea Claro Silbando ahí bajito Así que bueno Bueno Diango Una última consulta Y ya Te liberamos Agradeciéndote Esta charla Para la nueva 87.9 FM ¿Cómo auguras Los conciertos futuros? Porque ahora Se está haciendo mucho Por streaming De a poquito Se está haciendo presencial Pero ¿Crees que va a ser Un combo de las dos cosas? Bueno Yo ya hice Un concierto de streaming No entiendo mucho de eso Pero había gente Que sí Que entendía Y hicimos esto Y Para todo el mundo Lo que pasa Que la gente Que me sigue a mí Es gente ya Un poco mayor Por decir algo Por no decir Un mayor Sí, sí, sí Pero sí que Tienen sus años Aunque hay mucha juventud Que le gusta Ese tipo de música Cuidado, ¿eh? Sí Y entonces Pues lo que hacemos Es cantar Yo canté En un estudio De grabación Con unas cámaras De televisión Pues allá Y con un pianista Un pianista Andrés Barrios Que es un fenómeno Tocando el piano Y cómo fue esa experiencia De un concierto en streaming ¿Cómo te sentiste? Porque los aplausos No se escuchan No, no, no Tú tienes que Hacer lo que Más o menos Te van pidiendo Porque eso Se nota a través De lo que te van diciendo Han pedido Tal canción Bueno Han pedido Que cantes La traviata Sí, sí, sí La traviata No la puedo cantar Claro Pero Pero sí que Es bonito No lógicamente Es un teatro Pero Pero en cambio Es agradable De hacer Bueno Bueno Diango Por muchos Más conciertos Por muchos Más cuadros Que pintes Y agradecerte Estar aquí Unos minutos Charlando En la nueva 87.9 FM Muchísimas gracias Diango Muy bien Un abrazo Un abrazo grande Hasta luego Chao Cuidarse Cuidarse 25 minutos Pasan de las 7 de la tarde Y acabamos de tener Tremenda entrevista Mano a mano Con Diango Mano a mano Si no lo pudiste ver Si no lo pudiste escuchar Está todo grabado Está todo grabado Acá en el Facebook Live Y en la semana En la página De Se Te Escapó La Tortuga Lo subí Le dio Hipo Eli a mí La Tortuga He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por el guante y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, una llena canción de amor